El Monumento a la Revolución Monumento a la Revolución Al centro podrán observar el emblemático Monumento a la Revolución El cual se edificó aprovechando la estructura de acero Que en un principio estuvo destinada para albergar al Palacio Legislativo Durante el gobierno de Porfirio Díaz La construcción de esta sede legislativa Fue suspendida por el Movimiento Revolucionario de 1910 Concluido este movimiento El arquitecto Carlos Obregón Santacil Que por cierto era nieto de Benito Juárez Propuso un proyecto para erigir aquí Un monumento dedicado precisamente a la Revolución Mexicana Que se inauguró en 1938 Este monumento también se convirtió en mausoléu Donde ahora reposan los restos de los próceres revolucionarios Francisco I. Madero Francisco Villa Venustiano Carranza Plutar Corellias Calles Y Lázaro Cárdenas Para los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana Y el Bicentenario de la Independencia de México Este monumento Así como la Plaza de la República Fueron restaurados El monumento alberga en su sótano El Museo Nacional de la Revolución Mexicana Además de poseer un mirador Al que se llega por un moderno ascensor El Museo Nacional de la Revolución Mexicana Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.